Aquí se va a dar inicio el partido Entre Cavaliers Contra Zaguayo Cavaliers Es Es del pueblo de Sacan De la cañada de los once pueblos Ahorita Zaguayo trae el balón con un Refuerzo, jugador americano Abre el marcador Con una canasta de tres puntos Se está jugando En Carapan Abre el marcador Aquí también el jugador de refuerzo, encesta su primer canasta, haciendo gala de sus dotes artísticas. Aquí el equipo de Cavaliers hace un intento. Aquí el jugador casualmente cae encima de la jugadora de Zaguayo precisamente, excelente jugadora Brenda a la cual le enviamos un saludo. ¡Suscríbete al canal! Bonita jugada del jugador de Zaguayo, número 12. Este día 21 de febrero de 2017 se juega en Carapan un torneo de bolsa de 25 mil pesos para el primer lugar. Con 10 equipos participantes de las comunidades vecinas aquí, en la región de La Cañada de los 11 Pueblos. Y al mismo tiempo se juega un campeonato femenil, con lo cual la jornada es larga. Enviamos un saludo aquí a los organizadores del evento en Carapan. De esta manera continuamos en este día basquetbolero, invitándolos como siempre a suscribirse al canal de YouTube aquí mismo y dar like a la página de Facebook.